Hola bienvenidos a mi canal soy Mauro Inc y hoy vamos a hablar de lo que son las líneas en el equipo de pesca con mosca, acompáñenme a descubrirlo. Hola nuevamente aquí nos encontramos vamos a meternos de lleno en lo que es la línea de pesca con mosca, una aclaración importante que me gustaría hacerles para que lo tengan en cuenta a la hora de comprar la línea, a mí entender la línea es el alma del equipo de pesca con mosca, es la pieza fundamental en el equipo, por qué digo esto, porque nos puede pasar que tengamos una línea excelente y podamos tener una caña o un reel que no son de buena calidad, sin embargo a pesar de esto nos va a permitir pescar, vamos a poder salir y vamos a poder pescar tranquilamente porque la línea hace la mayoría del trabajo en el equipo de pesca con mosca, no así si pasar al revés, tenemos una línea de baja calidad o de mala calidad y una caña y un reel de excelente calidad, eso igualmente se nos va a complicar a la hora de pescar, porque la línea no va a ser buenos lanzamientos, no va a ser fácil de sacarla de la caña, no va a ser sencillo ponerlas en las posiciones en las que necesitamos pescar y ni hablar de buenas presentaciones, porque cuanto menor es la calidad de la línea peores son las presentaciones que vamos a tener, entonces tener en cuenta esto a la hora de comprar la línea, tomarlo como que es la pieza fundamental dentro del equipo de pesca con mosca, dentro de este vídeo les voy a mostrar algunas cajas y algunas líneas puntuales para poder explicarles lo que son las líneas en el equipo de pesca con mosca, eso no quiere decir que estas líneas sean la mejor opción para ustedes, son mis líneas y las que yo utilizo para ir a pescar, primer punto que quiero aclarar sobre las líneas, es el número de la línea, este número debe coincidir con el número de la caña y el número del reel, para que para que el equipo esté perfectamente balanceado, que significa eso que el equipo trabaje de la mejor forma posible, si nosotros tenemos una caña número 5, un reel número 5, la línea que debemos comprar también debe ser número 5, eso significa que el peso de la línea es el ideal para ese equipo número 5, segundo punto a tener en cuenta a la hora de comprar una línea de pesca con mosca, es el tipo de línea, en la actualidad hay un montón de líneas diferentes de pesca con mosca, no quiero complicarlos con esto, lo que sí voy a tratar de ser lo más claro posible para que no se confundan, los dos principales tipos de líneas que vamos a utilizar van a ser flote y hundimiento, las de flote la ideal es la way forward o la línea que tiene el peso en la cabeza de la línea o en la punta de la línea, esa es la mejor línea que vamos a poder utilizar en cuanto a flote y la que más vamos a utilizar, en la línea de hundimiento también es necesaria pero para otro tipo de circunstancias de pesca, por ejemplo si estamos pescando en un dique, en un lago o en un río muy caudaloso y muy fuerte vamos a utilizar esa línea de hundimiento, pero mi recomendación es que la primera línea que ustedes compren sea de flote y way forward o lo que sería la traducción el peso en la punta de la línea, esta línea se utiliza prácticamente para todos los lugares de pesca, es la línea ideal para aprender a pescar con mosca y es en mi caso la primera línea que yo tuve, es con aquella línea con la que yo aprendí a pescar, la segunda línea a tener en cuenta a la hora de comprar pero sí como segunda línea no como primera opción, segunda línea a comprar sería una de hundimiento, la línea de hundimiento les va a servir para lugares donde necesiten que la mosca vaya bien abajo a buscar la trucha, por ejemplo lagos, diques, ríos muy caudalosos, ríos profundos en los que necesiten que sí o sí la mosca se hunda y que no quede por sobre la correntada, en ese caso sí tener en cuenta que lo que vamos a necesitar va a ser una línea de hundimiento, entonces para ponerlo claro dos líneas a tener en cuenta a la hora de comprar las primeras líneas para pescar, líneas fundamentales, una de flote que va a ser con la que van a aprender a pescar, la segunda línea una de hundimiento, sólo a modo de aclaración les voy a mostrar una caja que contiene una línea de pesca con mosca para que ustedes observen, a ver si enfoca, ahí está, si ustedes se fijan ahí debajo está el tipo de línea, se ve dónde claramente está el peso de la línea y las características técnicas de la línea, ahora a tener en cuenta a la hora de comprar la línea lo que sí van a tener que ver son los numeritos estos que están acá, miren acá, justo ahí donde está enfocando, la W y la F significa way forward o lo que les explicaba que el peso estaba en la punta de la línea, el 6 es el número de línea que va a coincidir o que tiene que coincidir con la caña y el ril y por último la F es de flote, una aclaración más sobre las líneas de pesca con mosca, las líneas de flote por lo general son de colores claros, acá vamos a ver una fíjense que es blanca, esta línea es de flote, también puede ser de color amarillo, puede ser de color verde claro, blanca, por lo general las líneas de flote son de esos colores, ahora las líneas de hundimiento el opuesto por lo general son negras, bien oscuras y muchísimo más pesadas, la densidad es más pesada lo que hace que la línea se hunda, si estás comenzando en la pesca con mosca mi recomendación es que compres una línea de flote way forward o con el peso en la punta, esa línea la vas a utilizar tanto para pescar ríos y arroyos como también para aprender a castear, es fundamental esta línea porque aparte de ser multifunción porque te va a servir para pescar en casi cualquier lugar, te va a servir también para aprender a pescar con mosca, esa es la línea ideal para empezar y ten en cuenta si en tu presupuesto no sabes cuánto destinarle a la línea destinarle la mayor cantidad de dinero posible, compra una línea buena porque la línea como te expliqué es el alma del equipo de pesca, eso va a ser de que sea más fácil a la hora de castear, a la hora de sacar la línea de la caña y a la hora de que visites algún río o arroyo y que puedas pescarlo de forma cómoda precisa. Muy bien llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado, que les sirva, en caso de ser así le pueden poner like aquí debajo, también si tienen consultas o preguntas que me quieran hacer pueden hacerme las debajo en los comentarios, yo se las voy a responder y también les pido a aquellos que no se suscribieron que lo hagan, esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y al suscribirse pongan la campanita para que les avise todas las semanas cuando yo voy sacando vídeos nuevos, les mando un gran abrazo y los veo la semana que viene.